De corazón a corazón ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Saben ustedes cuál es el artista latino que más discos ha vendido? ¿Luis Miguel? ¿Roberto Carlos? ¿Ricky Martin? No, ninguno de ellos. Sid Moreira, locutor y periodista de la red O Globo de Televisión, dueño de una voz impresionante, ha vendido 32 millones de discos. Y les aseguro que se sorprenderán cuando les diga qué tipo de temas ha elegido para grabar. Esto es Una Luz en el Camino. Una propuesta diferente para cultivar la fe, la esperanza y el amor. En la palabra del licenciado José Plesia. Sid Moreira es la voz más conocida de Brasil. Siendo locutor y periodista televisivo, se hizo famoso por su extraordinaria voz de tono grave y profundo. Hizo fortuna grabando publicidad de diversos géneros, pero especialmente de cigarrillos y bebidas alcohólicas. Actualmente se dedica mayormente a noticieros televisivos de la red O Globo, uno de los mayores multimedios del mundo. ¿Quieren saber cómo hizo para vender tantos discos? Comenzó a leer la Biblia y decidió dejar de grabar publicidad de cigarrillos y bebidas alcohólicas. Luego, grabó algunos pasajes bíblicos selectos que regaló a sus amigos. Una compañía discográfica le pidió grabarlos para la venta y tuvo tanto éxito que grabó todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo, vendiendo 32 millones de copias. Tuve el gusto de conocerlo en un congreso de comunicaciones en San Pablo y compré algunos CD. ¿Lo escuchamos durante unos instantes? La persona que procura seguridad en el Altísimo Dios y se abriga en la sombra protetora del Todo-Poderoso puede decir a él ¿Cómo podemos explicar el tremendo éxito de ventas de estas grabaciones bíblicas? ¿Será por la voz y la fama de Sid Moreira? En parte puede ser, pero por alguna razón la Biblia atrae el interés de la gente, tanto que en otros tiempos muchos arriesgaban la vida para poder leerla. Sí, es el libro más leído y más distribuido del mundo. Jeremías lo explicaba diciendo, Tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Amigo, amiga, ¿ha leído usted las Sagradas Escrituras? ¿Ha entendido su mensaje? ¿Quisiera recibir el curso bíblico gratuito que ofrecerán nuestros locutores? Solicítelo ahora mismo y de este modo, permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Si este tema ha sido de su agrado, tenemos un valioso complemento de este programa. El curso por correspondencia titulado Encuentro con la Vida. Ágil, ameno, y que usted podrá leer en la tranquilidad de su hogar. Es totalmente gratuito. Llámenos gratuitamente al 0800-555-0201. Se lo repito, 0800-555-0201. Amigos, pueden visitar nuestra renovada página web, www.unalusenelcamino.org.ar Gracias por su atención. Será hasta nuestro próximo encuentro a la misma hora de hoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.